La fruta sana, después de todo... ¿Por qué me construí para sentir ennue? 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 Ayer gaste 30 curas para un enemigo. 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 Ayer gaste 30 curas. Ayer gaste 30 curas para un enemigo. 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 Ayer gaste 30 cura para un enemigo. ¡Ayer gaste 80 curas para un enemigo! ¡Ah! Ayer gaste 30 curas para un enemigo. Ayer gaste 30 curas para un enemigo. Hemos llegado al H.R.S.-1084, Capitán. Se emite un signal muy malo. Llegué como normal el static eterico. Hay veces que lo agradezco porque... No, 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 no. No, no, no. Tiene un rollito de esta nave como... ...Deadspace. ¿Sabes? Tiene un rollito de esta nave como... ...Deadspace. ¿Sabes? Tiene un rollito de esta nave. Lo más probable, sí. Lo más probable, sí. ¿Sabes? Una cosa que... ...hacemos alguna apuesta. ¿Qué dices? ¿Microsoft al final va a meter los Call of Duty? ¿O no? O sea, si los van metiendo... ...ahí sí que volvería a hacer contenido de Call of Duty, eh. Porque ahí sí que es rentabilizable. El hacer... ...de vez en cuando partidas y hacer cosas así. Oh, veo que has activado tu holográfico, Capitán. ¡Excelente! Debe siendo indistinguishable de un auténtico UDL trooper... ...vamente provee adecuente a tu situación actual. Un UDL vessel ha estado truciendo nuestra posición... ... y recientemente dockado con la station. Ahora están colando hacia la tránsión. Están colando a la station de la tránsula de la tránsula... ...no puedo desarrayar... ...no puedo... ...y he estado esperando por este día... ...se que se llevamos a tu barra en Cascadia, Capitán. ¿Quién? ¿Quién eres? No me dijo que tuvimos fuerzas de seguridad en la estación. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Justo como precaución, estoy seguro que no te preocupes si volvamos el sistema de seguridad de la estación. No puedes estar muy cuidadosos. No te preocupes. No te preocupes de dejar esta ubicación indefendida después de una llamada cerrada con los extranjeros. ¡Mira! Gracias por la acción. ¡Mira eso! 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 Porque les dieron el visto bueno en el sentido de que no influya realmente. ¿Sabes? Si quieran. Bueno, vamos. Bueno, como voy a dejar vos estás. No, no, no. No, no, no. Y nadie les ha dicho nada, con lo cual... Que yo sigo diciendo lo mismo. Yo veo tontería... Sí que lo veo como un acto de monopolio, pero no por lo que dijeron propio Sony. Sí, ¿sabes? No, no. 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 No.